¿Qué es el centro de salud? ¿Qué es el centro de salud? Las ocho policlínicas o los ocho servicios que tienen como referencia el centro de salud Mizurraco hoy día. De cómo vivimos, de las condiciones de vida que tenemos, del medio ambiente en el cual vivimos, depende muchas veces nuestra salud y cómo se expresa, se pueden expresar diferentes enfermedades o problemas de salud. Con lo cual, a veces, condiciones de cierto hacinamiento en que viven algunas personas, hace que haya algunas enfermedades. Por ejemplo, la tuberculosis, que tenga una incidencia más alta que en el resto del país. Casi triplica la media del país y casi duplica la media de Montevideo, en general. Esto tiene que ver con varias causas. Tiene que ver, a veces, con las condiciones de las viviendas, con las condiciones de un sector de esta población. También tiene que ver, a veces, con el intercambio que hay con familias que tienen personas dentro de sus familias privadas de libertad, ¿no? El ingreso y la salida de la cárcel, la cual es bueno. A veces, el contagio, este tipo de enfermedades o este tipo de problemas de salud que requieren un contacto permanente y relativamente prolongado en el tiempo con quien está afectado para poderlo transmitir, se dan con más frecuencia. Lo que sí es importante tener en cuenta es que la inmensa mayoría de la población a los servicios de salud nos tiene como referencia y nos cuidan. Lo que no quita es que también haya algunos episodios referidos en algunas policlínicas, a veces, de situaciones de no entendimiento o de discusiones, a veces, que suben un poco de tono y que tienen cierta violencia. A veces, desde el entorno de algunos lugares, se viven situaciones que se superan, que se van llevando, pero que a veces significan un nivel de estrés. La presencia del Estado, sí, es muy fuerte en esos lugares, aunque a veces se insiste en que no, pero es realmente muy importante. Lo que pasa es que, claro, no todas las instituciones del Estado tienen un anclaje permanente, o sea, un espacio físico permanente, como si lo tenemos nosotros, como si lo tienen algunas instituciones educativas, pero presencia del Estado, desde los programas del Ministerio de Desarrollo Social, desde el programa de seguimiento de niños menores de tres años de Uruguay Crece Contigo, desde el seguimiento de familias a través del programa ETAF, de seguimiento de proximidad con familias de muy alta complejidad y necesidades, como el de jóvenes en red, con jóvenes que trabajan en la zona, eso es permanente y eso están hasta nuestros propios espacios y propios servicios, ellos están presentes también, coordinamos con ellos permanentemente, llevamos adelante acciones juntas, y ellos están en la zona y están en el barrio, pero también tenés Uruguay Trabaja haciendo acciones en el barrio, también tenés ONGs como cooperativas de barrido, que si bien son ONGs, algunas por propios vecinos del barrio que hacen el sistema de barrido en la zona, son obviamente subvencionados, el pago y la propuesta es del Estado, ¿verdad? Entonces, la presencia del Estado en la zona es fuerte, es fuerte, si lo ponemos a ver numéricamente es muy importante, y son muchas las cosas que se van haciendo y que se han visto avanzar en este periodo, pasa que arrancamos de muy abajo, esa es una realidad, se arrancaba de muy muy abajo, es larga la lista de las cosas que han ido avanzando, ahora, si con eso nos queremos autocomplacer de que está todo maravilloso, sabemos que es falso, es mucho lo que falta por hacer, pero si nosotros vemos de dónde partimos, dónde estamos hoy, creo que es mucho lo que hay que valorar todo lo que se ha venido haciendo. ¡Gracias!